¡Homosu! ¡El séptimo concurso anual de Homosu está aquí! ¡Ahora no lo olviden! Para escribir una buena obra, debes agregar el ingrediente secreto. ¡Mierda! Mientras insistas escribiendo, recuerda divertirte adecuadamente. Lo más importante al hacer cualquier cosa en la vida es que te diviertas haciéndolo. Hacer las cosas solo porque te sientes obligado o desafiado hace que al final sientas que no valió la pena el tiempo invertido. Y el tiempo es lo único que no podemos recuperar. Ahora, el humilde escritor de la calle. ¿Crees estar listo para que tu obra tenga un video narrado por el viejo Homosu? Pues ponte a dar el 110% porque tienes hasta el primero de abril para entregar tu escrito. No importa si has hecho una novela o un pequeño relato en la clase de literatura de la escuela. Lo importante es que muevas el culete y le demuestras a la persona más importante en el mundo lo que puedes dar tú mismo. Ahora que ya creaste tu escrito, puede que el miedo te abrume. Sientes pavor de ser juzgado. Sientes que no está listo. Puedes escuchar tus dientes crujir por el pavor y el nerviosismo. Pues muy mal, porque ya lo están juzgando. Pero la gramática, la ortografía y el tono clínico no son factores importantes. Lo único que se juzgará es la idea. Ah, descansó tu espíritu, ¿no es así? Pues muy mal. Tu escrito será juzgado por la idea y la ejecución. Ten fe en lo que creaste. Mientras hayas incluido mierda, todo estará bien. Durante el concurso. En este concurso habrá solo dos categorías. La categoría de potencial, que son los escritos que tienen excelentes bases, pero la mezcla final no logró sacar todo el provecho que tenían individualmente. Definitivo, ideas tan buenas, tan bien estructuradas y desarrolladas, que con el solo hecho de estar en esta categoría, ya son ganadores. La intención de este concurso es que se atrevan a escribir y descubran de lo que son capaces de hacer con sus manitas. Las reglas son las siguientes. Debes enviar tu escrito al correo homosuyt.com Tu escrito puede ser tan largo o tan corto como tú quieras, pero ten cuidado, si el escrito es muy largo, suele perder el foco de la idea principal. Solo se acepta un escrito por persona. El correo debe contener la siguiente información junto con tu escrito. Nombre de usuario de YouTube, una captura de pantalla donde se vea que estás suscrito a Homosu, un link a tu canal de YouTube, a tu Facebook, a tu página, o a lo que quieras que usemos para darte crédito por el escrito. Este dato es súper importante. Si olvidan agregarlo, no podrán participar en el concurso. Ahora les explicaré cómo funcionarán las diferentes fases del concurso. En la fase 1, es cuando ustedes envían su escrito. Es leído y evaluado por mí para asignarlo a una categoría. Recibirá una respuesta de recibido en aproximadamente dos semanas después del envío. En la fase 2, después de la fecha final del concurso, durante las primeras semanas del mes siguiente, subiré un video con los ganadores de la categoría potencial. En la fase 3, durante las últimas semanas del mismo mes, haré mención de los lugares del quinto al segundo de la categoría definitivo, para finalmente narrar al ganador absoluto del concurso en un video especial para él. El ganador absoluto tendrá su escrito ilustrado. Por tanto, tomen esto en cuenta. Puede que la fecha de subida del video tarde más de lo esperado. Dependemos del momento en que el artista logre terminar la comisión de los dibujos. ¡Les deseo que se diviertan muchísimo! Y si me permiten darles un consejo, nunca olviden que la anomalía es solo una excusa para contar una historia. Y por favor, eviten las autoinserciones en sus escritos. Al envío de tus escritos, sabes que un video monetizado se ha creado a partir de la idea plasmada en él, renunciando a cualquier ingreso que el dicho video puede llegar a generar. También uso Shazohamosu para poder modificar para sentir totalmente tu escrito para comprarlo en la narración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!